Información en vivo desde Arequipa. La Policía Nacional del Perú capturó a una presunta banda criminal denominada Los Pitufos de Bella Unión. Estos sujetos se dedicarían al robo de vehículos y autopartes en el distrito de Alto Selva Alegre. Según los hechos, una mujer denunció que habían robado el vehículo que estaba estacionado en la frontera de su casa en el distrito de Alto Selva Alegre. Unas cuadras más allá de su domicilio pudo divisar el vehículo y cuando de pronto intentó recuperarlo, estos sujetos trataron de darse la fuga. La rápida acción de la policía permitió que puedan ser capturados. En total fueron dos hombres y una mujer los que estaban a bordo de este vehículo. Según las primeras indagaciones, estos sujetos habrían robado el vehículo estacionado aprovechando que el conductor al que se le alquilaba la unidad estaba distraído. La policía viene realizando las diligencias del caso para ver si es que están involucrados en más hechos delictivos. Informó desde Arequipa, Wilber Zúñiga, para Exitosa, la voz que integra al Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!